la cosa es que acabo de llegar de un turno de doce horas estoy cansado, estoy sucio pero me queda una hora más de trabajo, tengo que ir al gym y bueno, tengo que ir al gym porque la vida no es fácil y hay que darle hay que darle con todo, si quiero lograr mi objetivo tengo que seguir dándole trabajar en mi por eso es que tengo que ir al gimnasio cada día que estoy en el campamento un día ganado, un día que estoy aquí parándome lejos de mi chica y trabajando en mí para poder cumplir mis sueños yo sé que estos días van a ser valiosos en el futuro porque voy a estar sentado en mi casa y voy a pensar y voy a estar agradecido de todo mi trabajo así que muchachos trabajen duro ya 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 el aeropuerto, listos para viajar otro día más, papá, mira todos listos para la pega bueno cabros, mira aquí, ya estamos viajando para el otro site comenzamos la segunda semana del turno, estoy haciendo turnos de 2x1 14 días adentro y 6 días afuera es un poco duro pero la paga es bastante buena y esto es lo que me permite hacer las cosas como las que voy a hacer la semana que viene que voy a ir a Nueva Zelanda y voy a hacer snowboard por 6 días y después volver directo a la mina de nuevo acá en Australia es bastante común que la gente que trabaje en mina siempre hace lo mismo trabaja las dos semanas de corrido y después se manda en un viaje trabajar en mina acá en Australia es bastante bueno la verdad es difícil a veces para las personas que vienen recién llegando hay que tener full working rights y bueno lo bueno acá es que los camps los campamentos donde nos estamos quedando tienen todas las facilidades piezas privadas con baño privado los campamentos son manejados por Sodexo muchas personas que vienen con Working Holiday pueden trabajar haciendo cleaning mantención de las piezas la cocina es bastante bueno la verdad se acaba bastante bien algunos campamentos tienen sala de música otros tienen simulador de golf mesas de ping pong canchas de tenis basquetbol piscina también en cada campamento hay un bar que se le llama el Wet Mess donde cada trabajador puede consumir 4 cervezas por turno un test de alcohol y si te da positivo te tenis que volver a la pieza acá yo estoy haciendo rigging y rope access lo que es un muy buen trabajo si están considerando venir a Australia y quieren venirse a las minas hagan el curso de rigging que toma una semana y el rope access también 192 153 10 151 153 163 163 163 173 163 173 183 174 185 184 Llegamos, llegamos a la nueva pieza, segundo campamento, y Andy, limpiecito todo, un largo día, mañana se duerma esta tarde porque empezamos 9-6, pero aquí todas las cosas, el baño, una semana menos para New Zealand, aquí esta lo que me faltan todos los días, el celular, el auriculo, el queso, los claros, bandana, tape pipe, billetera, casco, el infantado, infantable, me puede faltar un poco de la aguita, fruta, crocs, sé que la gente la encuentro horrible pero me da lo mismo el grill celeste, zapatillas para hacer deporte, pelón, la camelback impactable, ropa sucia, ropa sucia, ropa sucia, ropa sucia, ropa sucia, guita, miren esta, esta mochila es la mejor, Aprender toda la ropa, simplemente, se va a ver, así, ropa interior, para descansar, hacer ejercicios, más operables, acá tenemos los cargadores, computador, iPad, para películas, artículos de acero, te proveen con dos comforts, más el que queda puesto ahí, jaboncete, y desde la casa, obviamente no te lo van a dar, yo traje esta esponja, y esta escobida de mano para sacarle el piñal, si no corresponde, te van a fijar las cosas, pasta de dientes, desodorante, champú, el que trae los desde la casa, porque no te los dan, no te los pasan, entonces, escobida para las manos, y eso sería, estamos listos para ir al gimnasio, una semana menos para Nueva Zelanda, una semana menos para Nueva Zelanda, gente, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene con todo el juego, y bueno, esas dos semanas pasaron muy rápido, estuve haciendo estos levantamientos pesados con un overhead crane, y viajé a Nueva Zelanda, estuve ahí, fue increíble, se viene un nuevo video, y suscríbanse, compartan el video, denle like, dejen un comentario, que quizás voy a estar subiendo un poco más de contenido, pero eso, muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!